Hoy vamos a jugar a... Vamos a jugar online Me dieron... O sea, me estaban sobornando Por algo que no sabía que estaba pasando No sabía que estaba eso Pues... Es por eso porque etnio 873 moneditas Eh... 873 años 873 7 Ahora han estado los de bronce, han llegado a bronce intencionalmente, ha pasado lo que me imagino. Ya que sus coches son de un rango bastante rico, osea algunos son de 1806, osea de rango 1806. He derribado a Mario, ahí dentro no se puede hacer el giro para derribar a alguien. Porque eso sería inútil. A no ser que no juegues a alguien. Pero con eso si que se puede derribar. Ya estamos intentando frenar. Prenando a ellos mismos. Prenando a ellos mismos. Y adivina quien es la causa de esta mierda. Yo mismo. Ah no, sigo en la misma posición. Gracias por arruinar mi primera vez. Enhorabuena es conseguir estas copas. Afortunadamente estoy en la liga de plata. Pues me veo obligado a subir de nivel. 1360. Por tres. Por tres puntitos de rango. Máximo TR12. Verde. ¿Verdad? 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 el cable no se conectó jaja, menos mal que no me fui a la izquierda, eso sería un poco lío el cable no se conectó el cable no se conectó Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ja ja ja. Y no me estoy copiando de rubios. A la verga. Aplausos. No, es una carrera asquerosa que está, bueno, amañada para que pierdas velocidad. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale, que me dejé que soy yo. Soy segundo, pero luego acabaré peor que segundo. Bueno, segundo es lo primero peor. El segundo puesto es la victoria de los perdedores. Segundo de nuevo. Y otra vez teniendo menos puntos que el primero. Uff, pues al final acabaré cogiendo el DS automóvil. O Lamborghini Asterion, depende. No, ya está, Lamborghini Asterion va a mejorarísimo. O sea, los demás Lamborghini Asterion van a mejorar que los míos. ¡Quita, coño! ¡Uy! Casi hago un giro asqueroso en el cual muero. Te relajas las fetas del Lamborghini, ¿eh? Se lo relajas al Lamborghini ese. Eh, vale, había unos sabios consejos que me ha dicho un youtuber XD. Y no me decíse caso a los consejos. Ahora, voy tercero. Bueno, no sé si gracias a eso iba cuarto. O iba tercero. Y sigo sin hacerle caso. ¡Oh, mira! Al final acabo tercero. Mi posición definitiva. Vale, no he bajado de rango. Vale, no he bajado de rango. Venga, me cojo eso. Vamos, güey. Vaya, por Dios. Nah, estoy en la mierda. Voy a coger ya el Lamborghini Asterion. Ya después de esto. Ah, no. En realidad soy el segundo peor, ¿no? El peor. Gracias por darme velocidad. Retrasado de mierda. No, se acabó. Ya cojo el Lamborghini Asterion y a tomar por culo. El agua así de milagro acabo primero. Cogeré el Lamborghini ese de todas formas. Así me gusta. Tratadme más. Y aprovechad que estoy haciendo unas cajadas. Bien ricas. Qué bien. Y a partir de mí es cuando bajan el rango. Se acabó el Lamborghini Asterion. 100% garantizado. Y va a haber la cosa. Bien. Vamos a por esta... Esta bestia. No. Gracias. Ah, y me muestran los mejores de los rangos. Qué bien, me han hecho meterme en una carrera, bueno, en una parte de la carrera, que da asco. Sí, tengo una conexión débil. Casi la cago a lo grande. Sí, las cajadas traen consecuencias. Y segundo, no podía hacer otra cosa. Tenía que hacer ahora el repostaje. Eso sería un mal gasto. ¿Tú has venido a ti, te ves, como yo? Ahora, ese arroba t, ese arroba t, y yo, somos los peores. De gamer. Vale, menos mal que sigo vivo. Y ahí dentro también sigo vivo. Una PSP. Vale, digo cosas que están fuera de la loja, no con esta wea. No sé más. A la mínima cagada ya estás más muerto que Stephen Hawking. O sea, estás jodido. No vas a poder hacer nada para remediarlo. Tenía que haber hecho atacada, ¿no? Madre mía, no puedo ni con el que tengo más velocidad. Ni con el de motinas triunfo derrotar a los demás. Entonces así significa que soy un pobre. No, se acababa de tomar por culo. 1600. No, pero lo haciendo. ¡Adiós!